vamos a grabar los otros de aqui amigos vamos a grabar los otros videos, que paso? miren que bonito, aqui ya les había venido a grabar, pero no les había enseñado todo, solo por parte no te vas a creer? no vamos a grabar arriba ve aca vamos hasta arriba a ver vamos a grabar los otros videos aca pero aqui esta papi grabando los otros videos, pero lo mio, pero no este voy a grabar, pero son diferentes videos miren esta viendo mi hija y su amiga esta viñeta viñeta que quería venir aca a ver hay luces si miren hay monedas ahi hay de todos miren aca estoy haciendo esta toma aca es un monedas no, esta es el piso, esta es el piso vea como se mira todo esta aca vamos hasta arriba papi aquí se cansa uno subir para arriba pero esta larga esta va a tener otra pescada que hay aca papi no puedo acasar? no mija que no puedo, no vas a acasar agua esta va a arrañar si vea hay de los pescados lo malo que no hay pescado aca si 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 este parque esta bonito no, no vamos a ir para allá muy bonito aca hasta aqui arriba no habia subido yo a la base solo para aca no se lo puedo ir haciendo tan largo, se lo voy a hacer corto este le voy a dar 3 minutos pa'ca no se lo puedo ir haciendo tan largo, se lo voy a hacer corto este le voy a dar 3 minutos pa'ca a mi mieta viene y me quiere jugar al agua pero se va a caer pa' dentro se va a ir pa' dentro bueno amigos les voy dejando el siguiente video, volvemos con mas y no se olviden de suscribir un gran like y tocar la campanita y si ya están suscribidos, gracias bueno esta la palabra me dije y los dejo con este video y volvemos enseguida